Hola, buenos días amigos y amigas. Hoy les vamos a presentar cómo se hará en pantalones del pantalón, delos laterales, para tuvearlos, de lo que, como podemos llevar aquí, estoy preparando el pantalón, para cerrarlo, lo estaremos cerrando, para uno cerrarlo cerramos a media pulgada, y así miraremos aquí como pueden ver en la máquina, alineamos bien en la costura, ahora vamos a empezar la semana, la salvatura, ahora vamos a empezar la semana, la salvatura, ahora vamos a empezar la semana, vamos a viajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí como podemos observar, va a ser la otra máquina, esta lo hice en la máquina mejor, aquí pasaremos a la costura que ya se ve ahora, se grague los bordes, para que no se quédense en la máquina, se vea en el silache, ustedes verán cómo se ve la costura ahora. Aquí entramos, le cortamos el pinachín, aquí hablando, y ahí seguimos avanzando. Cuando termine la postura ustedes van a ver lo que es el marado. No podemos hacer más, no se quede más. Si el pantalón se pone la mano es normal y no se ve si la echa. Así que procederé con las otras piernas, hacerle lo mismo. ¡Hola! ¡Hola! Le daremos una plancha ahí, ¿no es eso? Para yo pasar a seguir, pero después yo lo mostraré en otro video. Ahora pasaremos a ver una plancha ahí de la postura que yo le di al pantalón. Para que quiera tomar terminación. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que hayan gustado, suscribanse y también me gusta. Nos vemos. Gracias. Gracias.